Gracias, hasta luego. Venga y vamos ahora a por otro coleccionista, en este caso un aplauso inmenso para Emiliano Apilluelo. Emiliano, bienvenido. Usted como coleccionista, ¿qué es lo que colecciona exactamente, Emiliano? Pues ciencia ficción, relacionado bien con series o temática de películas conocidas. Emiliano, que curioso, ¿no? Emiliano, empezaste con una serie que se llama... Pues, mira, Espacio 1999, y bueno, fue a la edad de los 16 años y fue causado. ¿Y con eso empezaste? ¿Te acuerdas del primer elemento que coleccionaste de esta Space 1999? Sí, es, en este caso, el módulo Águila. ¿Nos puedes enseñar lo que llevas dentro de la maleta? Sí. ¿Se puede? Espérate, que no, vamos a ver que... Si no, vamos a ver... Vale. ¿Lo puedo coger? Sí, sí, por supuesto. Porque con esto de los coleccionistas sois muy finos. No, no, no hay problema. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es relacionado a esa serie de 1975 y... La serie es del 75. Del año 1975. Muy bien. ¿Y esto qué es? Y a raíz del 2015, hice el 40 aniversario y se están empezando a conseguir cosas bastante curiosas que antes no se podía. Esto, en esta serie de citafición, pues esto lo usaban como arma, un arma láser, es muy básico. Ah, que yo pensé que faltaba un poco, que faltaba complementarlo. No, 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 le daban al botoncillo y por ahí salían los láseres. Y salían sus láseres de colorines y cada láser pues tenía su... Y esto... Y esto lo usaban ellos, pues de comunicador, para hablarse en el... Chiquitito. Era lo que había en aquella época. Parece cuando te para la policía y te dice... Bueno, el caso es que empezaste esto, ¿con qué edad? Pues se veían los 16 años. Sí. Y bueno, fue la primera serie que entonces emitía a televisión y ahí empezó el tema. Y de ahí ya se pasó a la serie Galáctica. Sí. Y luego ya... Y también coleccionaste cosas de Galáctica. Tengo de Galáctica bastante, lo que pasa es que son grandes y no... Muy bien. Ahora, ¿qué edad se puede preguntar de tu edad? Sí, bien, 56 años. Estas en 56, de manera que desde los 16 hasta los 56 no has parado de coleccionar cosas. Bueno, hubo un periodo de 10 años. Nuestro hijo, pues tenías que estar un poquito encima de él por el tema de los colegios y tal. Entonces hay un parón de 10 años. Muy bien. Por cierto, en casa creo que coleccionáis todos. Sí, bueno, ahora ya sí. ¿Tu hijo qué colecciona? Mi hijo ya empezó entre los 8 y los 9 años. Y empezó con el tema de coleccionismo de ejércitos, de unos muñequitos que se montan y pintan, que son de Warhammer. Warhammer. Entonces, el padre cosas de ciencia ficción, el hijo de Warhammer. De Warhammer. ¿Y tu mujer? Pues empezó hace poquito con las Nazis. En casa hay un gen de coleccionismo, ¿no? Y en estos tienes que dejar un montón de dinero. Bueno, hay que tantear un poquito también. Vamos a ver, maquetas, ¿qué haces? Por ejemplo, una maqueta pequeña, ¿cuánto tiempo te supone hasta que la terminas? Un kit de maqueta depende. Es que no se puede decir un tiempo establecido debido a que es conforme tienes ganas de hacer. Como estamos viendo, ahora mismo eres un apasionado de Star Wars. Bueno, es que Star Wars precisamente es el mundo tan expandido y que prácticamente día a día, en cualquier parte del mundo, sale una cosa. Todo esto, ahora mismo, si alguien lo está viendo en su casa dirá, madre mía, qué horror para mantenerlo y conservarlo sin polvo. ¿Lo tienes en casa? No. ¿Dónde lo tienes? Guardado en la trastera. ¿Cuántas piezas puedes tener? Pues se está haciendo el recuento y entre pequeñas, no solo modelismo, colección de muñecos, productos comestibles, productos también. ¿Con productos comestibles? Sí, sí, es que en Star Wars se colecciona de todo, o sea, es que es increíble. Pero hay cosas de Star Wars que se comen. Sí, Matutano en su día, en los años 90, sacó unas patatas que tenían el formato de las figuras de los protagonistas. Sí. Pessy también elaboró productos. Ah, o sea, claro, todo lo que tenga que ver con Star Wars tú lo coleccionas. No, lo que me iba cayendo en las manos y me iba gustando, ojo, no era coleccionado por coleccionado, lo que me iba... Pero entonces, ¿número de piezas me has dicho más o menos? No lo sé, aproximadamente unas 600 tendréis. ¿600? ¿Qué dinero puede haber ahí metido? No lo sé. Ni idea, incalculable. No lo sé. No. ¿Y lo guardas en un almacén que creo que más está vigilado? Sí, claro. Muy bien. ¿La pieza favorita? ¿La pieza de la corona? De las que tengo sería la Galáctica. ¿Galáctica? Sí. ¿Pero de Galáctica el qué? La nave base, la de los buenos, por decirlo de una manera. Muy bien. ¿La pieza que todavía no tienes y que quieres conseguir? Son muchas. Pero bueno, así, tirando lo clásico, pues una misma sería el robot de María de la película de Friedland de 1927, Metropolis. Ah, ese es un clásico, es un icono de la ciencia ficción. Y como moderno, pues un Terminator o un Depredator. O un Terminator o un Depredator. Bueno, ya para terminar, tienes una corbata, me has enteraturado para terminar, cuéntame la historia de esa corbata, por favor. Bueno, pues mira, la historia de esta corbata es curiosa porque la conseguí sin quererlo ni saberlo ni nada. Y a raíz del tiempo, resulta que esta persona es un diseñador estadounidense, por dicho, y se llama Ralph Martin. Sí. Se dedica a hacer corbatas bien de póster o figuras de actores y actrices. Sí. Y lo bueno que tiene es que el stock que saca ese año ya no se repite. O sea, que es exclusiva. Exclusiva ya, de por sí. Esta, en este caso, es del año 1996 y vienen por detrás numeradas. Muy bien. ¿A ti si te invitan a una boda, te vas con una de estas corbatas? No, no. De eso, la azúcar del plástico es la cuarta vez que sale del plástico. No pasa nada, ¿eh? No, 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 toma. Ponerla no porque entonces perdería. Muy bien. Bueno, pues Emiliano, Emiliano Apiguelo, lo único que te tengo que decir, amigo, es que muchas gracias y que la fuerza te acompaña. Un aplauso. Gracias. Y vamos con Blanca. Blanca, amiga, también a ti. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza me acompañe. ¿Sabéis lo que colecciono yo? Yo colecciono reporteros y reporteras. Es que me encantan, me gustan.